puesto que para acercarse a esa región tendría que ocupar niveles orbitales de energía inferiores de ese átomo pero la presencia de otros electrones llenando esos orbitales pues no se lo permite otra de las aseveraciones que nos va a ayudar a nosotros a entender la presencia de este potencial de perturbación débil es que los electrones inferiores, los que no son los de valencia presentan el fenómeno de apantallamiento apantallan entonces la magnitud, la fuerza con la que la carga positiva del núcleo puede atraer al electrón de valencia por lo tanto la fuerza con la que lo hace es muy pequeña pues es por eso que se justifica la presencia de esta perturbación potencial de esta energía de atracción eléctrica entre el núcleo positivo y el electrón de valencia porque además de que se encuentran muy lejos y que no puede bajar al electrón de valencia porque están llenos los orbitales la presencia de los demás electrones alrededor de ese núcleo pues de alguna manera apantalla o protege disminuye la presencia de esa cara positiva bueno pues continuamos chicos con el siguiente modelo es el que se denomina modelo de enlace fuerte o TB por sus siglas en inglés es una propuesta también matemática para el cálculo de la estructura de la banda electrónica y esto es algo que ustedes van a entender muy bien porque tiene que ver con uno de los temas que hemos visto este modelo usa las funciones de onda para describir la manera en que los electrones se están confinando dentro del átomo y después lo que hace es que superpone las diferentes funciones de onda de esos electrones que se encuentran dentro del sólido, dentro del metal a través de una combinación lineal de orbitales atómicos el nombre de tight binding o de enlace fuerte sugiere que este modelo que también es miácanico cuántico describe las propiedades de de un enlace fuerte digamos de los electrones dentro de los sólidos los electrones en este modelo deberían ser deberían estar unidos pues fuertemente a los átomos o al átomo al que ellos pertenezcan cuando hablo de electrones reitero hablo de los electrones de valencia y como están unidos pues deberían en principio limitarse en cuanto a las interacciones que pudieran tener con otros estados y otros potenciales que se encuentran que se encuentran a su alrededor otras energías otros estados energéticos que se encuentren o que posean los átomos que se encuentran alrededor de ellos como resultado de esa suposición pues la función de onda de ese electrón va a ser similar a aquella de un metal atómico de un átomo libre en el que pertenezca no se si me explique muy bien lo que les quiero decir aquí es que el modelo de enlace fuerte lo que dice es que los electrones de valencia dentro de una estructura metálica dentro de un sólido se encuentran fuertemente unidos a su cation o a su átomo padre por ejemplo en el caso del sodio que posee un solo electrón de valencia un 3S1 lo que supondría este modelo es que ese electrón de valencia en orbital 3S1 de un átomo de sodio va a estar unido a ese átomo de sodio ahí va a estar con él y si yo tengo otro átomo en seguida de él pues ese átomo va a tener su electrón y no lo va a compartir no va a haber más electrones tengo otro átomo de sodio va a tener otro electrón ese electrón le va a pertenecer solamente a él y así si yo tengo una estructura sólida un metal macroscópico con N siendo N un número muy grande de átomos pues cada átomo de sodio va a tener su electrón particular no lo va a compartir esa es nuestra posición es por eso que se denomina modelo de enlace fuerte es decir los átomos no sueltan a su electrón de valencia lo tienen consigo pero bueno lo que explica este modelo es que a pesar de que se encuentran tan unidos los electrones a su catión base o a su átomo padre pues la cercanía de un átomo con otro pues permite la interacción de sus orbitales acuérdense que los orbitales atómicos son esas regiones espaciales con cierta cantidad de energía en la cual se encuentran los electrones entonces en la cercanía de un orbital atómico con otro pues se promueve se promueve la formación de orbitales moleculares a pesar de que estamos hablando de enlaces metálicos y no de formación de moléculas pues el principio es el mismo el hecho de que un orbital atómico se combine con otro existe una combinación lineal entre ellos pues permite la formación de un enlace de un orbital molecular y es entonces como se establece se establece el enlace metálico un átomo que tiene un electrón de valencia por ejemplo el sodio con otro contiguo que también tiene un electrón de valencia cada uno de ellos en su respectivo brutal atómico como se está compacto ese metal como el el sólido tiene un empaquetamiento muy compacto esférico va a permitir que el orbital atómico de un átomo interactúe con el del otro y se forme un enlace un enlace metálico se da igual la combinación lineal de orbitales atómicos es muy similar a la que ya existe una combinación lineal con puros signos positivos una suma una suma en la que los orbitales atómicos las funciones de onda de esos electrones que están en esos orbitales interfieren de manera constructiva y otra que posee puros signos negativos en que la interferencia es meramente destructiva y una cantidad de otras posibilidades en que se encuentran signos de más y menos donde hay interacciones destructivas y bueno entre mayor sea entonces el número de átomos involucrados en un sólido pues cuanto mayor va a ser el número de orbitales que se formen el número de orbitales de enlace y de antenlace que se puedan formar y como son tantos como son muchos pues las energías se empiezan a confundir unas con otras y se empiezan a formar bandas lo vamos a ver en una de las siguientes diapositivas con más claridad con más claridad y Gracias.